Estar atento a Petro por Gabriel Rodríguez Osorio. Hay que estar atento al presidente Petro. De todas maneras es un hombre que se ha erigido como alguien importante, con un supuesto prestigio de intelectual, a pesar de que no es historiador, ni es economista, ni ambientalista, ni estadista. Por la sencilla razón, que no profundiza en los temas, es decir, no tiene forma. Todo es muy superficial, casi va. No es un investigador nato, porque simplemente un lector de solapa, y cuando solo se lee solapas, se produce en la mente y en la memoria un revoltijo de cosas que producen la incoherencia que lo caracteriza y la caída frecuente en errores filosóficos semánticos, o lo que se llama popularmente metida de pata, dado que sus teorías tienen más, una dosis de información superficial, ligeramente poética, que de investigación profunda. Hay más imaginación que investigación, más ficción que realidad. De hecho, fue muy bueno para la oposición, como lo demostró en el congreso, donde tenía la solución a todos los problemas de la nación, porque la teoría tiene esa delicia que soluciona todas las cosas, mientras la praxis política es un muro fuerte de atravesar. Petru tiene alta dosis de lo que los griegos llaman pensamiento teórico, que muchísimas veces es contraproducente en la dialéctica de la realidad política. De hecho, los griegos plateaban para su época. Hoy creo que no es aplicable que los gobernantes deben ser poetas. Sin embargo, en tiempos modernos no se descarta que un gobernante con los pies en la tierra pueda ser poeta. Y así fue en Colombia por un tiempo. Muchos presidentes eran poetas, cuando los gobernantes han debido ser industriales o empresarios. De todas maneras, hay que estar atentos porque el hombro tiene una oratoria. A mí personalmente me molesta, a lo digo, pero que el grueso de la población puede, oígase bien, puede cautivar. Por lo tanto, se convierte en un peligro, más si está investido de la majestad de la presidencia de una república democrática con gran tradición política, como es Colombia. O cuando estuvo investido de un cusil terciado en el pecho. De toda manera, se le perdonaron sus pecados y hasta se le dio una oportunidad que gobernara, dada la gran tradición democrática de nuestro país. El presidente mismo debe saber que casi el 70 por ciento de la población lo detestó, pero los colombianos tenían que beber el trago amargo de sus posturas políticas, muy respetables, pero hartas caduques. Y que deja a un pueblo saciado de la ideología estatística. A mí personalmente me da lástima el presidente. Él se dio cuenta de que la teoría está muy distante de la práctica. Incluso pienso que se ha perdido una oportunidad histórica tan necesaria para un cambio, porque ciertamente la inequidad es mucha. Un cambio como lo había prometido, pero sin caer en extremismos ideológicos.